La brújula de la semana, en la UOX, la radio que se ve. 11 horas 34 minutos, seguimos en la brújula de la mañana y les recordamos a todos, ya ahora sin la presencia de Germán Mangione, pero en el piso con la presencia de Ignacio Benítez, nuestro chico de la cultura, nuestro... el che pibe cultural, ¿sería? Más o menos, sí. ¿Cómo andas, Ignacio? Che, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, invitamos a todos, como dijimos, a Ciclotimia esta noche, se va a hacer en Nómade, un espacio solidario para llevar zapatillas, zapatos, leche, lo que sea, en este momento que hay mucha gente durmiendo en la calle, así que bueno, como pasamos antes en la gacetilla, invitamos a todos. Y aprovechar y ver un recital y disfrutar de un espectáculo. Sí, sí, sí. También vamos a pasar la agenda de lo que va a estar ocurriendo en la Plaza Montenegro, recordemos que está la escuela itinerante ahí. La escuela itinerante, sí. Sí, hoy a las 2 de la tarde, habrá títeres, los nadies, cuentacuentos, tongo y jaraporá, a cargo del colectivo Titiriteros Rosario, la Cachilo, biblioteca ambulante. A las 16 estará la charla, rescates de la alfarería, litoral y lengua chaná. También a las mismas horas, textos textiles en la escuela pública, Laura Quinteros. A las 17 la multisectorial contra los tarifazos, a cargo de Tejiendo Patria. Va a haber esténciles y escarapelas. A las 19 cierre artístico musical y va a haber otros artistas como Salvador Trapani, teatro con Miguel Franchi, Germinal en campaña, hace Joel Tortul, Cuarteto, Leo Capitano, Mariano Sallago, Martín Tessa y Evangelina Sanzó, Marcos y Leo de Farolito con Juan Céspedes. Así que hoy... Una gran jornada para aprovechar acá en Plaza Montenegro. Acá nomás, sí, sí. A una cuerda de la radio. Bueno, esta escuela itinerante que llegó a la ciudad de Rosario el día jueves, que después va a seguir en este camino itinerante por toda la República Argentina, llevando, o más que nada, reivindicando lo que es la cuestión de la escuela pública y lo que tiene que ver con esta gran protesta docente que se produjo a principios de año, que tiene que ver con la cuestión paritaria, pero sobre todo con una cuestión más de fondo, que es defender la escuela pública. Sí, sí, sí. Además, no solamente habrán artistas, sino que también hay charlas. Claro, sí, sí. Todo el tiempo, vos que sabés, hay sindicalistas que van a hablar, van a dar conferencias, y van a estar hasta el lunes 19. Ajá. El lunes 19, a las 9 y media, estarán los desafíos de la formación docente, a cargo de Liliana Sanjurjo, José Goiti y Miguel Dualde. A las 10, la orquesta del Bicentenario de Escuela Itinerante, y a las 11, acto de cierre, entrega de diplomas y homenajes. Y después sigue su recorrido, me parece que ya después van para Córdoba, o venían de Córdoba. Sí, están por todo el país, sí, 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 van a estar recorriendo ahí. Así que, bueno, invitamos a todos, a los dos eventos. Bueno, tenemos una jornada de mucha cultura. Este fin de semana en particular, a mí me pasó que, el fin de pasado, que también me lo he cruzado, en la ciudad de Rosario, por suerte, la cultura se sigue motorizando y se sigue moviendo. En este caso, ¿qué tenemos para el día de hoy, o para la jornada de hoy? También va a estar Sandra Coricio y Reynaldo Siete Cases en Bar Berlín, en Pub Berlín, haciendo poesía y música a las 9 de la noche. Las entradas se pueden sacar en Music Shop. Y además creo que también está... Ay, ya se me fue de la cabeza, pero sí, ahí va a haber un montón de artistas. También, bueno, vamos a estar hablando en un momento, se va a dar la tercera jornada de cultura de folclore, de folclore, así que estaremos hablando en un momento con el invitado. ¿Está ahí en comunicación? ¿Con quién estamos hablando? ¿Buena? Hola, sí, Nahuel Militano e Ignacio Benítez te saludan de la brújula de la semana. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Lucas Palacios, docente del taller de Guaraní. A partir de la semana que viene, el viernes 23, en el Centro Cultural Cine Lumier, y a partir de las 17 horas vamos a estar llevando adelante la tercera jornada de cultura guaraní. Ajá. ¿Y qué hay en la agenda? Bueno, mira, para reivindicar nuestras raíces originarias y metizas, estamos pensando en varios paneles que tienen que ver con la identidad guaraní, que tienen que ver con las misiones jesuíticas, con el arte guaraní, con la educación popular, intercultural y bilingüe, y un panel sobre prácticas agronómicas y medicinales de los guaraníes. Además, vamos a tener una intervención musical importantísima, porque nos van a acompañar los compañeros de la peña litoraleña Takurú, que van a estar haciendo música del litoral y chamamé, fundamentalmente. ¿En qué lugar se va tardando esto? En el Centro Cultural Cine Lumier, el Sarsiel, 1027, el viernes 23 de junio, a partir de las 17 horas. ¿La entrada? ¿Cuál es el costo de la entrada? ¿Cómo se puede acceder? La entrada es libre y gratuita, y solamente esperamos que los que puedan asistir lleven unos útiles escolares, porque los vamos a donar para la Escuela Taigoye, de Barrio Com, que ellos van a participar también de esta jornada. Muy bien. Te pregunto cómo está pensado este festival, teniendo en cuenta que la cultura guaraní está muy arraigada, sobre todo, me parece, en el norte de Argentina, esta de la cercanía, incluso que uno tiene en provincias de Corrientes, toda esa zona. ¿Cómo se ve el festival acá, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe? Bueno, fíjate, en primer lugar, que Santa Fe, a pesar de que esto, digamos, tampoco está muy asimilado, Santa Fe es parte del litoral. Y Santa Fe tiene esta raigambre litoraleña, tiene esta raigambre guaranística. Pero, ¿qué pasa? Acá ha tenido mucha más influencia los colectivos europeos. Sin embargo, a pesar de que no parezca así, acá en Rosario hay mucha población que habla guaraní, mucha población que escucha chamamé. Y tiene que ver con los santafesinos, pero también con esta importantísima migración interna que ha habido durante los años 60, 70 y en adelante, de poblaciones de las provincias del norte y también de Paraguay. Me decías, va a haber también en el evento diversos stand de venta de semillas orgánicas, artesanías, productos. ¿De qué se trata esto? Bueno, dentro del taller de guaraní, que es el que organiza esta jornada, tenemos mucha gente que tiene importantísimas cosas para mostrar tanto desde lo teórico como de la práctica y también desde la producción artesanal y artística. Entonces, organizamos un par de stands en los que los compañeros puedan ofrecer sus trabajos. Entonces, mi compañero que se encarga del panel sobre prácticas medicinales y agronómicas, que es Lucho Lemo, un importantísimo referente de la agricultura orgánica acá en Rosario, él va a tener un stand sobre semillas orgánicas, por ejemplo, del banco de semillas Ñanderoga. También va a haber compañeras guaraníes que van a estar haciendo bolsos, van a estar haciendo delantales y ropa que tienen que ver con la cultura guaraní. Vamos a estar ofreciendo diccionarios y manuales sobre la cosmovisión guaraní. Y vos, Lucas, vas a estar a cargo del taller Identidad Guaraní y Emancipación, ¿cierto? ¿De qué se trata esto? Exactamente. Mira, nosotros desde el taller lo que estamos haciendo, más que enseñar el idioma que lo hacemos y la cultura, estamos buscando reivindicar nuestras raíces y nuestra identidad. Porque, ¿qué sucede? Algo que no nos damos mucho cuenta y es que hemos negado nuestra identidad y nos han obligado incluso a negarla. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que somos descendientes de pueblos originarios? Muy pocos. Y no porque no lo seamos, sino porque no nos dijeron que lo somos. Sin embargo, hay un estudio científico que demuestra que más del 56% de la población argentina es descendiente de pueblos originarios. ¿Qué significa eso? Que ha habido una sistemática política de negación identitaria en nuestras raíces. Entonces, ese panel del que voy a participar yo va a hablar sobre ese rescate de la identidad. No solo como una cuestión, digamos, de saber quiénes somos solamente, sino como la posibilidad para asociarnos y arbitrar, digamos, las medidas que sean necesarias para que eso pueda ayudar a que nosotros nos emancipemos, no solamente como seres individuales, sino como colectivos. Eso es lo que realmente importa. Lucas, ¿cómo se hace el proceso? Yo lo pienso en esto que vos decías de la identidad. Incluso, uno que acá se reconoce en el sentido común, siempre se reconoce como descendiente más de europeo, más que de pueblos originarios. ¿Cómo se da todo este proceso de reivindicar la cultura guaraní y sobre todo de reivindicar la identidad de donde uno viene? Bueno, fíjate que nosotros en el espacio que es el taller de guaraní está muy, muy lejos de lo que uno entiende como un taller de idioma. Claro. Acá nosotros nos juntamos, es un vínculo horizontal, nos proponemos buscar todas las herramientas posibles que a nosotros nos permitan darnos cuenta de esta identificación. Desde lo cultural, desde lo musical, desde lo lingüístico, desde lo gastronómico, pero también en el vínculo humano que hay entre nosotros. Nosotros buscamos, ex profeso, que entre nosotros haya un vínculo distinto, de solidaridad, de reciprocidad. Es hermoso lo que se está generando en este espacio, porque cada vez que uno necesita, cada vez que alguien está en alguna cuestión, todos salimos a ayudarlos, salimos a ver cómo podemos enriquecer este vínculo que va más allá de lo puramente académico, digamos. También en la tercera jornada cultural de guaraní habrá un homenaje a la docente Zulema de Rentería, ¿cierto? Sindicalista de Anzafe, integrante del taller de guaraní. Bueno, Zulema ha sido una de las primeras compañeras que se acercó al taller de guaraní. Sí. Ella era una docente correntina que vino a vivir a Rosario y después se dedicó además de la docencia se dedicó a la actividad sindical. Y es una mujer o era una mujer en realidad porque ella falleció hace unos años, una mujer de un temple impresionante, de una vocación impresionante y además desde su actividad sindical participó activamente de la carpa blanca en la época de Menem. Ah, mirá. Entonces, a vida cuenta de la situación actual, digamos, de la lucha docente, más teniendo en cuenta que esta mujer lamentablemente tuvo que dejar esta existencia que nosotros conocemos, entonces nosotros consideramos pertinente poder hacer un homenaje a una mujer de esta valía que ha buscado en las últimas primeras de su vida poder acercarse a la cultura guaraní y nunca abandonar esta lucha que tiene que ver con la identidad y con la organización que deseamos hoy, que es la única manera de reivindicar y de luchar por lo que es nuestra emancipación. O sea, justamente a través de esta jornada se busca visibilizar eso, ¿no? Buscamos visibilizar eso, no solamente desde la cuestión folclórica que normalmente uno fácilmente adhiere de, bueno, vamos a ir a escuchar palabras en guaraní o escuchar chamamés, no, 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 no. Nuestro interés va más allá. Más allá de lo políticamente correcto sería... Exacto. Nosotros buscamos disputar desde la cultura otra forma de entender el mundo y que tiene que ver con la visión de los pueblos originarios, con la visión de los campesinos, disputar otra forma de entender nuestra identidad que tenga que ver más con nosotros y no con Europa, que no está mal, digamos, porque hay muchos elementos que podemos rescatar del aporte europeo. Pero nos hemos olvidado de lo nuestro. Claro, ¿con qué se encuentran, digo, en estos talleres que debe partir mucho también de prejuicios que mucha gente debe tener y mucho sentido común en torno a ciertas temáticas? ¿Con qué respuesta te terminás quedando a la hora de vos que venís desarrollando todo este trabajo en los distintos talleres? Mira, es verdad eso que voy a decir que traemos muchos prejuicios. Yo tengo muchos prejuicios que lo estoy desandando incluso. Yo no voy a decir lo políticamente correcto que es decir si yo la tengo clara. No, al contrario. Uno viene de una formación, uno viene de un rechazo social, sistémico acerca de lo que es los pueblos originarios y sobre lo que es el campesinado. Y además esa gente debido a las diversas políticas que se han llevado adelante en nuestro país y en esa región durante tanto tiempo ha asociado todo lo indígena, todo lo campesino con todo lo despreciable. cada vez que uno le quiere decir algo despectivo alguien dice ay pero que indio que sos hablas como un guarango guarango tiene que ver con el habla guaraní y ser indio tiene que hablar como indio ser indio tiene que ver con prácticas más bien como si fuera baja como que no sabe manejarse todo eso uno trae a uno le enseñaron está muy fuertemente arraigado y después uno lo traslada a lo que tiene más cerca conocido que son las personas que viven en los asentamientos irregulares en la peniferia en las villas ellos son los negros los indios los que hay que despreciar todos esos prejuicios aparecen en el taller de guaraní pero son los prejuicios que todos desde el profesor hasta cualquier compañero lo empiezan a trabajar hay muchas cosas que nosotros empezamos a desandar y que empezamos a deconstruir por ejemplo ahora estamos en esta jornada estamos trabajando educación popular claro y para entender la educación popular tenemos que desandar los conceptos que a nosotros enseñaron acerca que es la educación la educación está la educación hegemónica homogeneizante a través de eso de la educación popular y de la o sea como hacen para defender ustedes su idioma su palabra que no se pierda el lenguaje bueno vos fijate que el idioma guaraní es un idioma que a muchos les resulta un poco complejo y difícil porque bueno no lo tienen en el habla cotidiano digamos de mucha gente y eso lo venimos trabajando en el taller aprendemos las distintas palabras como conjugar pero algo más allá porque en muchos muchos cursos de idioma lo que se enseña digamos es bueno cómo se dice tal cosa nosotros acá lo que buscamos disfrutar también es la la cosmovisión que hay detrás de cada palabra porque las palabras no son inocentes dan cuenta como dice Wittgenstein de un universo de sentido como la persona que lo habla da razón del mundo que lo rodea una forma de entender ese mundo entonces nosotros buscamos discutir también eso no solamente el habla del idioma sino buscar dar cuenta de cómo los guaraníes y cómo nuestros pueblos campesinos y nuestros pueblos subalternos del norte entienden el mundo y que tiene que ver con otra forma de ver distinta a la que tenemos nosotros que tiene que ver con la solidaridad con la reciprocidad con poner el hombro con el trabajo con la ayuda con el vínculo armónico y equilibrado con la naturaleza no la naturaleza como un medio para conseguir bienestar sino nosotros como parte de ella equilibrándonos en los procesos sistémicos y cosmogónicos para dar cuenta de algo acabado holístico del cual somos parte y no parte superior o demandante solamente sino parte de los procesos de equilibrio Lucas recordamos bien entonces esto va a tener lugar el viernes que viene en el cine de Lumière el viernes 23 de junio a las 17 horas exactamente viernes 23 de junio cine Lumière Belézars y el 1027 a partir de las 17 y hasta las 21 cada cual puede venir a la hora que mejor le parece a la hora que se desocupa porque es de libre entrada en cualquier momento así que están todos invitados y ustedes también por supuesto recordemos que se puede colaborar con un útil escolar para donarlo a la escuela con 1344 ¿cierto? exactamente te mandamos un abrazo grande y te agradecemos enormemente la comunicación bueno muchas gracias un abrazo un abrazo chau chau así charlaba con nosotros Lucas Palacio con respecto a este tercer festival de la cultura guaraní y bueno y esto de de lo que decía él lo que comentaba que me quedó dando vuelta en la cabeza esto de desaprender mucho para volver a aprender sería y esta idea de los talleres y casi que queda latente la otra cuestión la del idioma como excusa para hablar de otra cosa no es solamente como cualquier manual donde uno aprende a decir hola como andás sino que tiene que ver con con el sentido de la palabra la cosmovisión que encierra y todo lo que tiene la cultura guaraní que se encierra exclusivamente en este caso en el idioma porque reproduce mucho del que hacer y del vivir sobre todo de la cultura guaraní y